Y bueno pues nos encontramos en la Feria de León 2019, exactamente en la zona de juegos mecánicos como buena feria. Y te tengo una sorpresa, los amigos del grupo García nos invitaron a subirnos a sus juegos, vamos a ver qué tal. A compáñeros. Pues 3 millones, no se me anima a los juegos extremos. No merecieron, no merecieron, pero nos van a empezar a... ¿qué te pareció? A ver la fortuna, unos tranquilos. ¿Quieres que haremos visto toda la feria? ¡Va! Decidimos. Shippers, nos encontramos con Dulce Rocha. ¿De cuánto tienen viniendo a la Feria de León? Es de que la Feria de León ya tenemos muchos años asistiendo como proveedores de juegos técnicos. La empresa pues ya está desde 1931 que se edita a este negocio de continuación familiar. Precisamente en la rueda en la que estamos, que se compró para el aniversario número 5 del video. Es una rueda que mide 45 metros de altura. Es un tentativo de activamento porque la canasta es policía a la velocidad que se hiciera. Y vas a tener aparte una vista de 360, aparte de la altura, pues de 360. Y platicamos el nombre más presente. Bueno, digamos que nuestra sede o nuestro máximo es la Feria de San Marcos en Aguascalientes. La empresa es originaria de ahí. Asistimos a ferias muy importantes como lo es León. Vamos a San Luis Potosí, a Colima, a Querétaro. Tenemos presencia en Ciudad Juárez. También tenemos presencia en gran parte del estado de Jalisco. Hemos ido a Monterrey, Zacatecas. Pues ahora aquí nos enfocamos mucho al centro y un poquito del norte de Monterrey. Últimamente, a partir del 2015 para acá, parece que se han caracterizado por comprar y empezar a traer nuevos aparatos como los de la Mega Team Tower, el Titan, la Yoga Wheel. Ahora tenemos otros que se están estrenando también aquí en León, que se dan más de post. Y yo creo que es una feria sin juegos mecánicos. Yo creo que pierde el sentido de feria. Sí, pues ahora nos vamos a subir al Titan. Yo soy mi querida Dulce porque aquí las mujeres somos las que respondemos a la adrenalina. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Muy buena experiencia. Una recomendación. Si se van a subir a este, no coman. No coman. Coman hasta después porque te la paloteas mucho y te la paloteas. Ya me lo quiero de los grandes. Es más buenísimo. Pero no son recomendables. ¡Vengan! 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 Vengan! Vean,reaten! Y dicen que se llevó dos años y quedan todo- puedo ingresar. Y es todo por esa cápsula. Vamos a poner fleet. ¡Gracias!